La palabra dice que porque él vive nosotros vivimos alguien dígame conmigo diga porque él vive Yo también he recibido vida diga porque él vive yo tengo salvación no escuché diga porque él vive Yo tengo salvación Efesios 2 1 la palabra dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las tinieblas del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia pero Dios alguien diga pero Dios más fuerte diga pero Dios Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estamos nosotros muertos en pecado nos dio Vidamente juntamente con Cristo cuántos están agradecidos con el Señor por su muerte y resurrección Dice la palabra y juntamente con él nos resucitó levante su mano derecha en alto diga juntamente con Cristo Yo fui resucitado yo fui resucitado y nos sentó en lugares celestiales Diga Él me ha parado en lugares celestiales Dice Hechos 4 12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre Bajo el cielo dado los hombres en quien podamos ser salvos Bendito al Señor que Él nos salvó Mi padre era un alcohólico empedernido Todos los fines de semana se emborrachaba Pero un domingo entró una iglesia como esta pero muy pequeña Borracho ese día fue transformado por el poder del evangelio Volvió a casa le digo Tina no vuelvo a beber No vuelvo a andar en la calle Y mi padre pensó que le iba a aplaudir y le dijo lo prefiero borracho mujeriego y parrandero Que cristiano pandereta aleluya Pero cuatro meses después le gustó el nuevo hombre Y dos meses más tarde a los seis meses se bautizaron en las aguas Y sirvieron al Señor por más de 60 años Cristo salva alguien diga Cristo salva La segunda razón por la cual sabemos que Cristo vive porque también nos da sanidad Diga sanidad Lucas 4 18 Jesús decía El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Alguien diga me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Vista a los ciegos a poner libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Le van a sumar dereces en alto Le digo una nueva este es el mejor año de su vida Pastor pero estoy quebrado Dije es el mejor año de su vida Pastor pero estoy enfermo Dije es el mejor año de su vida Porque Él vino a sanarte hoy Y por cuanto Él resucitó También tus finanzas reciben sanidad Tu matrimonio recibe sanidad Todo lo que tú tocas recibe sanidad Salmo 107 verso 20 dice Que Él envió su palabra para sanarte Alguien lo queda aquí hoy Toca tres personas Dios me sanó No es lo que tú digas Es lo que la palabra dice Y aunque hoy tu finanza está en quebrada O tu matrimonio está en crisis El Dios a quien servimos Resucitó de la muerte a Cristo Jesús Está conmigo en la iglesia Alguien diga tengo sanidad Alguien grite tengo sanidad La palabra de Dios dice Levanta la mano en alto Marco 6 56 Y donde quiera que entraba En aldeas, ciudades o campos Ponían en las calles Los que estaban enfermos Y le rogaban que le dejase tocar Siquiera el borde de su manto Y todos Alguien diga todos Alguien grite todos Alguien declara muerte Todos Los que le tocaban eran sanados Te levanta su mano en alto Algunos recordamos a la mujer De flujo de sangre Que tocó el borde El manto de Jesús Pero Juan termina diciendo En su libro y dice Los libros no alcanzarían Para escribir Todos los milagros Que Cristo hizo Tengo una palabra para alguien Porque Cristo vive Recibe sanidad hoy No hay cáncer No hay sida No hay finanzas dañadas Que el Dios de los cielos No pueda levantar Aquel que conoce a Cristo Sus finanzas son también sanadas Su matrimonio es también sanado Óigame Tengo una palabra para alguien Porque Él vive Él levanta tus finanzas hoy Tres de la cosa Diga amigo Porque Cristo vive Diga tengo libertad San Juan 8 31 La palabra dice Jesús dijo Si vosotros permanecer En mi palabra Diga si permanezco Grite si permanezco En su palabra Seréis verdaderamente Mi discípulo Alguien más Diga voy A permanecer En su palabra Dice el verso 32 Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará La verdad os hará La verdad os hará Dice el verso 38 Así que si el hijo os libertare Seréis verdaderamente Verdaderamente No se trata lo que digo Lo que la palabra dice Pero Efesios 5 1 Decía el apóstol Pablo Está conmigo hoy Decía el apóstol Pablo Manténganse firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libre Alguien levante Su mano derecha Diga Debo permanecer En la libertad Cuando usted Viene a Cristo Usted es libre Jesús le decía A la mujer Se acuerda Adúltera Vete Y no peques más Yo no te condeno Pero vete Y no peques más Toque tres personas Cerca de usted Dígale El pecado No se enseñorea De aquel que constantemente Pelea por su libertad Ahora levante Su mano derecha En alto Yo nací En una generación Orgánica Diga orgánica La tortilla Era de maíz No de maseca La gallina Usted la mataba No la compraba Con hormonas Muchos hombres Hasta hablan raro Ay como está Mucha hormona Porque el pollo Una semana está listo A la iglesia Y los hombres Están perdiendo Sombría Y las mujeres Su dignidad Mucha hormona Diga Mucha hormona Yo nací Cuando mi mamá Amarraba tres días Una gallina Me decía Hijo Yo de 12 años Agarre la gallina Y la mata La agarraba yo Le daba vuelta Y le metía La cuchilla Hoy en día Las mujeres Hacen tortillas De supermercado Ya no saben Ser ni tortillas Pero buscar maridos Y buscar navidos Alguien diga Él me hizo libre Grite Él me hizo libre En mi generación Las mujeres Habían hacer tortillas No las compraban En el mercado Y No se oye Padre Levante Su mano En alto Diga Él me hizo libre Pero ustedes Permaneceron Sin libertad Escuche esto Un día A mi madre Le dieron una gallina La amarró Por tres días Ya se cansó Que ya se de pie Escúcheme una atención Voy rápido Alguien diga Voy rápido Y me dice Mi mamá Amarme la gallina El segundo día Que la gallina Estaba amarrada La hermana Que le dio la gallina Se murió El tercer día Estaba amarrada La gallina Le enterraron A la hermana Que le dio la gallina Entonces mi mamá Le dio dolor Matar la gallina El día que se murió Y enterraron A la mujer Que se la regaló Y me dijo Hijo Yo tenía como unos 12 años Vaya Y suelte la gallina Porque me da dolor Comérmela Y fui yo Le corté la cabulla La pita Le hice en otros países Y cuando lo corté Le dije Uchu gallina Y saltó la gallina Con las dos patas Gallina eres libre Brinca Y la gallina Cayó con las dos patas Gallina que eres libre Y la volví a empujar Y la gallina cayó Con las dos patas Y le dije Mamá Esa gallina está loca ¿Por qué? Le digo que corra Y no corre ¿Cómo así? Le digo que eres libre gallina Y brinca con las dos patas Y uno camina Me dice Hijo lo que pasa Que la gallina Que está libre Cree que todavía Está amarrada Toque a su vecino Y le Eres libre Usted no puede volver a probar alcohol Charamila Calahuala Guaro El que es libre Es libre Mi padre nunca más Volvió a comprar alcohol Ni regalado Ni he comprado Alguien levante su mano en alto Diga si el hijo Alguien grite Si el hijo Me libera Soy Verdaderamente libre Y porque Cristo resucitó Somos libres Los que son libres Denme un grito de guerra Porque Cristo vive Tenemos vida nueva Dice Romanos 8.11 El mismo espíritu Oigan Si el espíritu de aquel Que levantó los muertos A Jesús Mora en vosotros Levante la mano En cuanto mora El espíritu de Dios No lo vi Levante su mano derecha En cuanto mora El espíritu de Dios No escuché para nada Levante la mano derecha Aunque el sobacazo Salga por ahí Diga Cuantos aquí son libres En Cristo Jesús Y cuantos tienen El espíritu de Dios Aquí hoy Dice la palabra Si ese mismo espíritu Mora en vosotros El que levantó Dígalo fuerte El que levantó De los muertos A Cristo Que su dielo Vivificará también Vuestro cuerpo mortal Por su espíritu Que mora en vosotros Entonces la palabra Nos enseña Mire que fuerte es esto Y yo voy rapidísimo Alguien diga rapidísimo Diga rapidísimo Efesios 4.22 Dice la palabra En cuanto a la pasada Manera de vivir Empuja a su vecino Empuja a su vecino Despojaos Del viejo hombre La vieja mujer Que está viciada Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Y renovados ¿Dónde? En el espíritu De nuestra mente Ponga su mano En su cabeza Diga padre Sáname estos pensamientos Locos que me dan Hay que me voy mojado Hay que dejo a la vieja Hay que dejo al marido Hay mejor me busco a otro Hay mejor me busco a otra Mejor me estudio Y busco marido Alguien diga Remueva mi mente Vamos ponga su mano En la cabeza Diga padre Perdona esta mente Malcriada Está conmigo la iglesia Y vestido Del nuevo hombre Alguien levante Su mano Diga hoy me he visto No escuché para nada Diga hoy me he visto Que no escuché para nada Grite hoy me he visto Del nuevo hombre Las mujeres griten La nueva mujer Creado Según Dios Levanta tu mano derecha El hombre que Dios creó Es un hombre próspero Que vive en bendición Que ama a su esposa Que ama a su chico Que ama a su llamado Que pone su mano En el arado Y no mira para atrás La mujer que Dios creó No anda con sensualidades Ni si mi churri Ni si mi chaco Ni guachiguachi Ni si le tono Hermana pícara La mujer creada Según Dios Es una mujer de guerra Hay aquí mujeres de guerra Hoy El hombre creado Según Dios Es un obrero aprobado Que uno tiene que avergonzarse Que usa bien la palabra De verdad Hay hombres aquí Hoy guerreros Deme un grito de guerra Diga a su vecino Como hombre Como hombre Como hombre Sin hormonas ¿Dónde están los hombres Aquí hoy? Hay que vestirse El nuevo hombre Levante sus manos En alto Diga yo me he visto Alguien diga Yo me he visto Del nuevo hombre Baje la mano ¿Usted ha visto A las mujeres En las fiestas? O en los eventos Importantes Usted la mira Y no la conoce No sé qué le pasa Se ponen aquí Se apuntan por allá Se maquillan por aquí Y usted la ve y dice Wow Y aquella arácnida Si mortrucia Es esta vieja Diga no hay mujeres Feas Solo viejas Que no se arreglan A la iglesia Levante su mano En alto El que tiene A Cristo Recibe vida Nueva Y se viste Del nuevo hombre No el derrotado No el caído No el pasivo No el dormido Sino el hombre Que está activado Peleando la batalla Se cae Y se levanta Más tarde En caerse Que en levantarse Hay de esos hombres Que hoy Denme un grito De guerra Entonces La mujer Que hace un Dios No es cobarde No es gallina Pelea Vence como Débora Pelea la batalla Y gana Alguien dígame Conmigo Ya se cansó Póngase de pie Tan jovencita Y jovencito Termino aquí Y diga Cuando Cristo Grite Cuando Cristo Resucitó También nos dio Esperanza Alguien grite Esperanza Levante el puño En algo Y diga Esperanza Hechos 1 1 9 La palabra dice Y habiendo Dicho estas cosas Viéndolo ello Fue alzado Dide alzado Y le recibió Una nube Que le ocultó De sus ojos Y estando Ellos Con los ojos Puestos en el cielo Por favor Levante su mirada Hacia el cielo Hay algún Victorioso Aquí hoy Levante su mirada Hacia el cielo Hay alguna Vencedora Aquí hoy Levante su mirada Hacia el cielo Entre tanto Que él se iba Y aquí se pusieron Junto a ellos Dos varones Con vesturas Blancas Dice el versículo Siguiente Está conmigo Los cuales También le dijeron Varones Galileos Porque estáis Mirando al cielo Este mismo Jesús Que ha sido Tomado de vosotros Al cielo Así vendrá Como lo habéis visto Ir Al cielo Iglesia Él dijo Que venía Y vino Dijo Que moriría Y murió Dijo Que resucitaría Y resucitó Escúcheme Dijo Que regresaría Y viene Pronto Primera Tesalonicenses 4 16 Aquí termino Yo Dice la palabra Levante su madurez En alto Grita conmigo Muy fuerte Diga Porque el Señor Mismo No escuché Para nada Diga Porque el Señor Mismo Con voz Demando Con voz De arcángel Y con trompeta De Dios Alguien diga La trompeta Sonará Cuando era niño Cantábamos Cuando la trompeta Suene En aquel día Final ¿Te acuerdas? Y que la Arba eterna Rompe en claridad Cuando los Llamados Entren a su Célecia Al hogar ¿Cuántos son Llamados aquí hoy? Y que sea Pasada Lista Y de estar Santa Jerezano Claudia Pineda Fernando Alvarado Rita Campigot Jackie Ponce Dali Medina ¿Está tu nombre En el libro De la vida Hoy? Diga cuando Allá Cuando Allá Carlos Cárdenas Freddy Najera Está tu nombre Está tu nombre En el libro De la vida Y con Trompeta De Dios Dilo fuerte Descenderá Del cielo Así como Subió al cielo Así Descenderá Del cielo Alguien grite Y los muertos En Cristo Mi papá Mi mamá Que pelearon Hasta el final Que no se Que no se Rindieron Que no se Rajaron Que no tiraron La toalla Que a pesar De que Cayeron Se levantaron A pesar Que los Criticaron No escucharon A pesar Que sus Finatas Estaban Quebradas Siguieron Peleando Con la Refri Llena O con La Refri Vacía Con la Cuenta De banco En cero O con La Cuenta De banco En mil Empiras Hay gente Que la Circunstancia Lo derriban A ellos Levanta Tu mano En alto Isaías 54 17 Dice Ninguna Arma Forjada Contra Ti Prosperará Iglesia Puerta Del cielo Así Te dice El Señor Y aquí Yo Vengo Pronto Diga Conmigo Porque Él mismo Con voz De mando Con voz De arcángel Grita Con trompeta De Dios Descendada Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Levanta La mano En alto Dí conmigo Y luego Nosotros Grita Y luego Nosotros Los que Estemos Vivos Seremos Levantados Juntamente Con ellos En las nubes Aleluya Para recibir Al Señor En los Aires Cuantos Están listos Para irse Cuando la Trompeta Suene Hay unos Que Sabiendo Que eso Va a pasar Prefieren La otra Versión De esta Canción Cuando La Trompate Suenen En aquel Día Final Porque Por más Que sabían Andar en Santidad No andaban En Santidad Por más Que debían Perseverar No Perseveraron Escúcheme El reino De los cielos No es Para Cobardes El reino El reino De los cielos No es Para Pusilánimes El reino De los cielos No es Para Timoratos El reino De los cielos Es para Gente Violenta Hay gente Violenta En esta Casa Volaremos Con Quiero Que Cieres Sus Ocos Ponga Su Mano El Corazón Diga Padre Celestial No Escuche Para Nada Diga Padre Celestial Ese Día No Escuche Ese Día Me Pongo A Cuentas Contigo Grite Ese Día Te Acepto Como El Señor Y Como El Dueño De Mi Vida Grite Sé Mi Señor Sé Mi Salvador Sé El Dueño De Mi Pasado Mi Presente Y Mi Futuro Alguien Diga Porque Tú Vives Yo Vivo Alguien Grite Porque Tú Vives Yo Soy Salvo Alguien Diga Porque Tú Vives Yo Soy Sano Alguien Grite Porque Tú Vives Yo Soy Libre Alguien Diga Porque Tú Vives Yo Quiero Andar En Vida Nueva Diga Porque Tú Vives Tengo Esperanza Que Voy A Perseverar Grítelo Voy A Perseverar Grítelo Voy A Perseverar Hasta El Final Vivo Vivo Lumpo Vivo 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 Siningun No No Lumpo SOur